Aquí tenemos también a Emiliane, una niña de ocho años, donde el cual ella también aprendió a tocar batería o está aprendiendo a tocar batería en la Escuela de Música del Salmista. Eso está ubicado en la isla Cámpora de Piña, número 26, sector Mano Guayabo, San Juan de la Maguana, República Dominicana. Eso está aquí en el sur, por si acaso. Así que te invitamos a que inscriba a tu hijo para que aprenda a tocar un instrumento. Aquí tenemos todo tipo de instrumentos. Aquí se llama tocar todo tipo de instrumentos. Así que venga, traiga a su hijo y usted va a saber si va a aprender o no va a aprender. Usted sabe cuánta calidad musical han salido de aquí, esos jóvenes que están tocando, dando clases en el liceo, en diferentes lugares de las escuelas del país. Así que usted también puede lograrlo, mande a sus hijos. Así que Emiliane, bien, me dice así, voy a... ¡Eso! ¡Siete Emiliane! ¡Eso! ¡Ahí tiene Emiliane! ¡Eso! ¡Ok, ok, aguanta, aguanta, aguanta ahí! Tienes que tener cuidado con el toque. Escucha, vamos allá, vamos. Dice así. ¡Asegúralo! ¡Emiliane! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Está bien! ¡Vamos!